En el episodio anterior de SA La gana, la gana Chivito, la gana Chivito, la gana Chivito Bueno gente, como pueden ver, este, el ganador fue Chivito Y bueno gente, como le dieron mucho apoyo al video, este, acá en la segunda parte, donde terminó Juegos Los ganadores, de sorpresa, seguimos ¿Por qué están todos con el Kinder U? Es la gracia, es parte de la comisa ¡Eh! ¿Qué onda acá? ¡Ah! ¡Ven! ¡El chiste de las cosas reales que yo juzgó! ¡Ah! Momento World of Mystery ¡Eh! Pero yo tengo el arco, yo tengo las cosas, las flechas, pero no tengo el icon Esa es la gracia, Pee ¡No, Pee! ¡No, Pee! ¡No, Pee! ¡No, dime que no es cierto! ¡No, Pee! 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 ¡No! ¡Dime que no es cierto! ¡Ayuda, ayúda, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Por qué me dispara a mí el rancio! Este es tu idolo No, no ha ganado Este es tu idolo Me desuscribo Alejate, alejate Me voy a desuscribir a esa A luego de ver esto Todo ha cambiado Desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste que quise abandonar la partida Esta es la razón por la que decidí Desuscribirme a esa A Todo ha cambiado Pero alejate, no confío en vos Ah, rompe la cuarentena No Este es tu idolo Yo no soy, yo no soy, yo no soy Yo si, yo si era Le tengo fechazo, fechazo No, no, que ha sido Quien le he, quien le he Ya lo maten No, el hombre mora No, 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 no Uy, uy, pera Cuidado, no, cuidado, no Amigo, lo ha hecho re mal el tenis te run Está horrible, eh, está muy bien Es re fácil amigo el tenis te run Ok, no, para amigo, es que apuesto muchísima speed No, para, no, para, imposible No, para, ya me caí, ya me caí amigo, es imposible Lo perdé No, por qué me ibas a revisar Ay, mentira Amigo, si me spawneas ya Si me he muerto Pero reinicia Ahora, para, 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 estoy rebugueado enano No, para, 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 para Me caí Ahora, es mal el enano El enano, deje, por allá está mal Gano, 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 gano No llegó ni a tocar el piso ya, ya estaba muerto Es verdad Amigo es muy fácil esto Es verdad Pero Póñame a mi, yo también quiero estar ahí Pero para Pero para Pero para Pero para Dejen de Pero para De la nada iba caminando Y me tepio al suelo La pregunta que se hacen muchos ¿Sabes una buena persona? Y la respuesta es No No es una buena persona Nunca lo sé No 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 La super espada No tengo que matar, abuelo, yo tengo el super arco Nooo Me a que ve Puedo ver que encantamiento tiene esa espada Enano, 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 enano Enano, enano, enano Enano, enano, enano Ah, ustedes siguen teniendo velocidad rapidisima Si Ah, pero bueno, tienen la espada Dios Hágame tep, hágame tep Hágame tep Hágame tep Tep Espérate tú, super arco No, no se tep Ah, qué pasa con la espadita Ah, ah Ahora qué Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los No, no lo lo veo No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo ¿Qué se hace? Que los cumpla Que los cumpla Que los cumpla Feliz 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 ¡Sale! 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 ¡Me caes el maíz! ¡No lo pide! que los cumpla feliz 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 dale a roblox yo lo tengo bueno descargarlo se descarga en 2 segundos que verdad Ana yo lo tengo sí entran y eso si es 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 Gracias.